4, 2, 4, 6, 8, 10 días transcurridos, perfecto, mientras ahí estamos viendo la actividad en el Popocatépetl y amigos la actividad, ahí está miren, vámonos, ahora sí ya terminé mi gráfica, de acuerdo a la última información del Servicio Sismológico Nacional y ahorita nos vamos a ver el Servicio Sismológico Nacional, vamos a compartir pantalla, vamos a compartir ventana principal, ahí tenemos el Servicio Sismológico Nacional, pero ahorita nos vamos al servicio, quiero que vean nuestra gráfica que llevamos muy puntualmente, vean lo que está pasando, llevamos un análisis sísmico de magnitudes 4, desde el 24 de julio, en donde el 23, acuérdense, se dio el 5.7, allá en Cruzista, Oaxaca, y a partir del 24 comenzamos el análisis de sismos 4, vean, como ahorita desde el 24 hasta la fecha van 10 días transcurridos, 2, 4, 6, 8, 10, del 24 hasta ahorita que está terminando el 2 de agosto, o ya terminó para nosotros el 2 de agosto, tenemos un análisis de 10 días transcurridos en M4, y fíjense, el 1 de agosto fue el único día en 10 días que rebasamos, amigos, las magnitudes en cantidad de sismos, tuvimos, como les digo, hay el Servicio Sismológico Nacional, tuvimos 14 sismos de magnitud 4, recuerden que estamos en el 2 de nuestro reporte, el día de ayer tuvimos 14 sismos de magnitud 4, ahí en donde tienen este epicentro, encima por eso lo puse ahí en color más distinguido, primero de agosto del 2020 empezamos con una magnitud de 4, 13 sismos de magnitud 4 en 24 horas, ajá, y vean el contraste de hoy, que han pasado 20 horas, aquí estamos, la zona del epicentro, han pasado 20 horas, y solo tenemos 3 sismos de magnitud 4, o sea, vean el contraste de actividad sísmica, estamos a la baja, en 10 días solamente tenemos un día que tuvimos 14 sismos de magnitud 4, los demás también están a la baja, este, fíjense, dejen silencio aquí tantito, bueno, tenemos un segundito, a ver, déjenme ver cómo tengo el sonido, ahí está, entonces, ahí está nuestra gráfica, no nos miente, vamos a hacer un resumen desde el 24, vean, el 24 tuvimos como, este, ahorita vemos, menos de 10, el 25 también menos de 10, 26 también, el 27 tuvimos 3, más bien 2 de m4, el 28 tuvimos 8, pero tuvimos 2 sismos importantes, 4.6 y 4.7, por eso están en color naranja, el 29 también tuvimos como 7 sismos de magnitud 4 a la baja, el día 30 tuvimos 6 sismos de magnitud 4 a la baja, el día 31 tuvimos 5 sismos de magnitud 4 a la baja y el 1 de agosto, repito, es el único día que tuvimos 14 sismos de magnitud 4 y también tuvimos un 4.6 en Jalisco y hoy a las 20 horas del 2 de agosto tenemos solamente 3 sismos de magnitud 4, ahora, fíjense, tenemos en total 47 sismos en 10 días transcurridos, que en teoría deberíamos de tener 100 sismos de magnitud 4 en 10 días y solamente tenemos 47, o sea que tenemos el 50% de energía liberada, según lo que nosotros hacemos en la fórmula para sacar nuestro pronóstico sísmico, entonces amigos, esto quiere decir que estamos a la baja en magnitud 4 en México al 50%, no se ha liberado actividad sísmica del 50% en magnitud 4, vean, les voy a decir los máximos en estos días a partir de lo que es el 24, el día 7, perdón, el día 24 tuvimos un máximo de 4.2, el día 25 4.1, el día 26 un 4.2, el día 27 un 4.4, el día 28 tuvimos una magnitud 4.6 y 4.7, que fueron ahí en Matías Romero, el 29 tuvimos un 4.4, el 30 tuvimos un 4.7, el 31 un 4.4, el día de ayer tuvimos un 4.6 y hoy tenemos un máximo de 4.1, o sea que nuestro rango sísmico hasta el momento, oficialmente por el Servicio Sismológico Nacional, es de 4.7, en estos 10 días llevamos dos de 4.7 y uno de 4.6 como máximos, después del 5.7 del día 23, entonces es muy claro nuestro análisis que estamos ante un inminente 5.5 en los próximos días, baja de magnitudes 4 en el territorio nacional, ahí ya está, lista nuestra fórmula, ya quedó actualizada hasta el día de hoy, análisis de sismos M4 en el territorio nacional, ahora sí, vámonos al Servicio Sismológico Nacional, al catálogo, pero no sin antes darnos una vueltecita, ya se cubrió el volcán Popocatépetl, lástima, vean, aquí está la base de datos del Servicio Sismológico Nacional, en donde nos muestra que aquí por día, fíjense, por día, el día primero, aquí tenemos en la primera línea, 10 sismos de magnitud 4 y aquí tenemos otros 4, o sea que aquí si tengo mi lápiz, déjenme regreso aquí, en esta barrita son 10 sismos de magnitud 4, 10, y cuando le cambio de página nos salen otros, otra fila de 10, pero aquí solamente hubo 4 para el primero de julio más 10, 14, y vean como aquí el día de hoy en 20 horas solamente tenemos 3 sismos de magnitud 4, el día de ayer primero tuvimos 14 en 24 horas, y hoy en 20 horas solamente llevamos 3 sismos de magnitud 4, o sea, sin lugar a duda algo está pasando en la costa del Pacífico, ahí está nuestro análisis de magnitudes 4, ahora vamos a ponerlos en fila y vamos a poner que nos muestre todos los 16 en una sola fila, ahí están, vean, por ejemplo, quiero que pongamos atención en el horario, vean como les voy a decir en esta parte, ayer les decía que a nivel mundial, vamos a hacer ahorita rápidamente otra vez el resumen, tuvimos mucha actividad de magnitudes 6 y 5 ayer primero de agosto, y fue a la par la actividad que aumentó de magnitudes 4 en México, por ejemplo, vean, a las 0.24 del día primero ya teníamos un sismo de magnitud 4, a la 1.8 ya teníamos 2, 1.33, a las 3.41, 4, a las 4 de la mañana, 5, a las 5 de la mañana, 6, a las 6.14, 7, a las 6.30 de la mañana, 8, a las 7 de la mañana, 9, y a las 7, 8 de la mañana ya teníamos 10 sismos, o sea que la madrugada del primero de agosto estuvo sísmica para México, a las 7 de la mañana con 8 minutos ya teníamos 10 sismos de magnitud, amigos, 4 a las 7 de la mañana, vean, 0 horas, 1, ahí nada más hubo un espacio de silencio sísmico a las 2 de la mañana, 3, 4, 5, 6 y hasta las 7, o sea prácticamente el día primero de agosto tembló toda la madrugada, desde las 0 horas hasta las 7, nada más las 2 de la madrugada estuvo más tranquilo, y luego a las 11 de la mañana, 11.38 y 17.55, ajá, se dieron dos sismos a las 17.55, vean, 14, entonces el día primero tuvimos 14 sismos de magnitud 4, pero vean entonces, vean, aquí desde las 11, desde las 11.28, ajá, al mediodía ya teníamos 12 sismos de magnitud 4, y luego tuvieron que pasar aproximadamente 5 horas, y después tembló en Ciudad Hidalgo, Chiapas, magnitud 4, a las 17.55, y a las 17.55, amigos, también tembló al mismo tiempo en San Pedro Pochucla, Oaxaca, 4.3, o sea, ayer primero de agosto, antes del mediodía, ya teníamos 12 sismos de magnitud 4, y a las 17.55 tenemos dos sismos casi al mismo tiempo, solamente ahí de diferencia de 33 segundos, a las 17.55 temblaba en Ciudad Hidalgo, Chiapas, y San Pedro Pochucla, Oaxaca, uno de magnitud 4 en Chiapas, y uno de 4.3 en Oaxaca, y hasta esa hora se detenía la actividad sísmica el primero de agosto, 14 sismos de aquí hasta arriba, el primero de agosto, pero fíjense lo que pasa luego, el último sismo fue marcado el primero de agosto a las 17.55 de la tarde, o sea, prácticamente a las 18 horas, y hasta las 2 de la madrugada de hoy, este 2 de agosto, vuelve a temblar un 4.2 en Chiapas, pero cuántas horas pasaron de las 17, perdón, de las 18 horas del primero de agosto hasta las 14 horas, podemos decir, para tomarlo en cuenta, perdón, no, dos horas de la madrugada, dos horas, por las 14 son las 2 de la tarde, hasta las 2 de la madrugada del 2 de agosto, o sea, son las 6 y 8, 14, 8 horas pasaron, no, si no me falla aquí las matemáticas, de este, del último sismo magnitud 4 del primero de agosto al primero de magnitud 4 del 2 de agosto, pasaron 8 horas de silencio sísmico en magnitudes 4, ahí está nuestro análisis, pasaron 8 horas de silencio sísmico, pero eso no fue nada más que ahí quedó, sino que luego a las 2.12 de la madrugada tembló en Huizcla, Chiapas, magnitud 4.2, a las 2.26 de la madrugada tembló otra vez en Chiapas en tonal a magnitud 4, o sea, vean el contraste del primero de agosto y del 2 de agosto, y luego a las 6.51 de la mañana tiembla en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, magnitud 4.1, o sea, que ayer al mediodía del primero de agosto ya teníamos 12 sismos de magnitud 4, y hoy, antes del mediodía, teníamos nada más 3 sismos de magnitud 4, el 2 de agosto, un alto contraste de mucha actividad diferente de M4 entre un día y otro, y vean, entonces aquí está el contraste, y hoy desde la mañana, 2 de agosto, hoy ya estamos a 3, perdón, podemos decir ayer 2 de agosto, desde las 7 de la mañana prácticamente son 6.51, de las 7 de la mañana hasta el momento de hoy, no ha temblado, amigos, de magnitud 4. Ya llevamos más de 12 horas. A las 7 de la noche se cumplían las 12 horas, 8, 9, 10, 11, 12, llevamos prácticamente casi 19 horas sin magnitud 4. Ya estamos cumpliendo casi las 20 horas, 19 horas sin sismos de magnitud 4. Ajá, ahí está la actividad de magnitud 4. Entonces, hay que estar muy atentos. ¿Qué más? SASMEX a través de Telegram no nos ha enviado ninguna notificación de sismo importante. Entonces, hay que estar muy atentos para México. Sin lugar a dudas, que nuestra tendencia en 10 días va a la baja, tenemos el 50% de actividad de magnitud 4. Como les digo, nuestra fórmula, nuestra teoría, es que cuando faltan los de sismo de magnitud 4, esa energía nos está liberando y después va a venir un sismo de considerable magnitud. Entonces, esperamos que antes del 15 de agosto repetimos que se dé un sismo de magnitud 5.5 a magnitud 7 en México por esta baja de magnitudes 4. Y ahí está hoy nuestro análisis de dos días, contrastas. Contrastes de una actividad de 14 sismos en 24 horas y hoy en 20 tenemos, repito, solo 3. Ahí está nuestro análisis de la base de datos de el Servicio Sismológico Nacional. Y nuestras magnitudes, recuerden que está aquí de 4.6 y de 4.7 en los últimos días. Ese es nuestro rango para México. Ahora vamos a ver, aquí en los sismos, en nuestro mapa en tres días, en donde ha temblado fuera de la costa del Pacífico. Vean, sigue temblando en Zacatecas 1.5, hoy 8 de agosto a las 9.37 en Zacatecas, 1.5 de magnitud, profundidad 2 kilómetros. Y otra vez el 2 de agosto de 1.9 en Zacatecas, profundidad 2 kilómetros. Estas fallas locales en Zacatecas tienen mucha actividad en esta semana. Y vean, de este lado, en Acatlán de Osorio, Puebla, hay un 3.6 con profundidad 41 kilómetros. Eso fue ayer, el 1 de agosto del 2020. El mapa nos muestra que sigue temblando en toda la costa, desde Jalisco hasta Chiapas. Recuerden que tenemos baja de magnitudes 4. Acá de este lado de la frontera, en Mexicali y en Ensenada, 3.3 el 1 de agosto, 3.8 el día de hoy, 8 de agosto y 3.8 el 1 de agosto. O sea, recuerden que hay actividad sísmica en Norteamérica. Entonces, así está lo que el panorama sísmico, amigos, que tenemos para México. Baja de magnitudes 4 y en 20 horas solamente tenemos 3 sismos de magnitud 4. Así que en cualquier momento puede pegarnos un magnitud 4, porque ya van prácticamente 19 horas sin sismos de magnitud 4 reportadas por el Servicio Sismológico Nacional. Entonces, está tardando mucho en temblar en magnitudes 4. Así que hay que estar pendientes. Eso es lo que tenemos, amigos, relacionado con México. México, ahí está nuestro pronóstico para México y la diferencia de actividad sísmica del 1 de agosto y hoy 2 de agosto de nuestro reporte. Entonces, vean, no es normal esta actividad, no es normal que un día tiemble 14 sismos de magnitud 4 y el otro día nada más tiemble 3. Claro que no. Ahí está lo que estamos viendo de actividad sísmica. Saludos a los amigos que ya se van anexando aquí a la transmisión. Saludos, buenas madrugadas para todos. Vámonos ahora, vean por qué en México el 1 de agosto tembló 14 sismos de magnitud 4 porque miren lo que pasó a nivel mundial. Lo repito porque ayer, como fue, empezamos tarde la transmisión y fue muy rápido. Vean lo que pasó ayer de magnitudes 4.7 a magnitudes 9 el día 1 de agosto. Vean lo que pasó en las 24 horas del 1 de agosto. Vean lo que pasó el 1 de agosto a nivel mundial. Quiero repetirlo porque vean que la actividad a nivel mundial va a la par de la actividad mundial en México. De la actividad sísmica en México, perdón. Por ejemplo, miren, aquí está lo que veíamos ayer. 1, 2, 3, 4, estos. 4 sismos M6 para nosotros el día 1 de agosto. Oficialmente 6.4 en Filipinas, 6.0 en Papúa, Nueva Guinea, 5.7 en Papúa, Nueva Guinea, 5.6 en Tonga. Pero para nosotros estos son 4.6 el día de ayer, 1 de agosto. Ahí está. 4 sismos de magnitud 6 el día de ayer, 1 de agosto. No pierdan eso. 4 el 1 de agosto. Y vean cuántos sismos de magnitud para nosotros cerrados en 5 se dieron ayer el 1 de agosto. Vamos a verlos rápidamente. Déjenme, aquí cierro, aquí están. Fíjense. Tonga, 5.6. Atlántico Medio, 5.5. Perú, 5.1. Las Islas de Salomón, 4.9, que para nosotros es un 5. Las Fiji, 4.9, que para nosotros es un 5. Alaska, en Point, 4.9, que para nosotros es un 5. Y en el Océano Índico, Antípoda de México. 4.8, que para nosotros es un 5. 2, 4, 6, 7. Primero de agosto. Vean. Y en México, ¿cuántos M4s hubo? Ajá. Hubo. ¿Cuántos dijimos? 14. ¿Sí checan? El día de ayer hubo una actividad sísmica a nivel mundial mayor, magnitud de 6, magnitud de 5 y en México magnitud de 4. O sea, que ayer el mundo, el planeta, el anillo del fuego y las placas se movieron con mucha energía. Repito, 4 M6 el día primero de agosto, 7 M5s a nivel mundial y 14 M4s en México. O sea, ayer, primero de agosto, de verdad que sí se liberó mucha energía a nivel mundial. Sísmica, energía sísmica. Aquí está. Ahora, fíjense, fíjense, tembló en Perú, tembló en el océano Atlántico, tembló en la antípoda de México muy cercano. Miren, aquí está Indonesia y la antípoda de México no está muy lejos. Así es que atentos para México. Tembló en esa parte de, que les digo, de todo lo que es Indonesia hasta Nueva Zelanda. Tembló en Alaska, tembló en Perú. ¿Dónde no está temblando de magnitud de 5? Estados Unidos, México y Centroamérica. O sea, atentos, Estados Unidos, México y Centroamérica. No se está liberando energía de magnitud de 5 por el momento en estas zonas. Ahí está. Así es que atentos. Esta fue nuestra fórmula para pronosticar el sismo de 7.4 en México. Que en México en 28 días no llegaba a ningún magnitud de 5. Entonces, vean, ahorita en México no ha pegado ningún 5 en estas, en esta energía que se liberó. Eso quería resumirles porque tengo aquí el pincel y es más fácil marcarles. Ahora, vean el contraste de hoy 2 de agosto. 2 de agosto en las últimas, podemos decir, 24 horas ya. En estas magnitudes mismas. Vamos a ver, miren, por ejemplo, aquí ya tenemos. Hoy tenemos más magnitudes 5. Fíjense, eh. Aunque por aquí ahorita van a ver que nos sigue este... Checando. Miren, por ejemplo, tuvimos hoy un 5.8 que para nosotros es un M6. M6. 2 de agosto. Nada más tuvimos un 1. 1 en Papúa, Nueva Guinea. Ah, bueno, 2 porque este de 5.7. Perdón. Este no porque tiene fecha del 1. Este no, eh. Tiene fecha del 1. Y este sí tiene fecha del 2.5.8 en Papúa, Nueva Guinea. M6. Luego, en magnitudes 5, M5. Vamos a ver cuántos tenemos. M5. Aquí tenemos nada más 1. M5. Vamos a ver. En Papúa, Nueva Guinea tenemos 1. 5.3. A ver, déjenme ver aquí qué me está marcando. Indonesia. Indonesia tenemos otro de 5. 2. Venezuela. Vean. Ah, perdón. Pero este de Venezuela tembló el primero. Este no. Este tampoco de pagar. Tampoco porque viene con la fecha del 1. Ya lo tomamos en cuenta hace un ratito. Perdón. Es que esos aparecen. Porque todavía entran en el horario de las USGAs. Aquí ya tenemos 4.8 nuevamente en Alaska. Entonces llevamos el día de hoy 2 de magnitud de 5. 4.8. Vean. Volvió a temblar en el océano Índico. Antípoda para México. 4.8. Aquí está, miren. Tiembla en México. En el antípoda. O sea, viene algo para México, sin lugar a duda. Aquí está. Aquí está. Ahorita les pongo este de antípoda. 4.8. Y esto fue el 2 de agosto. Ahorita les digo aquí el horario. Aquí nos dicen el horario. Nada más que el otro H. 2 de agosto en el océano Índico. A las 7.47 de la mañana a tiempo de México. 4.7. Que para nosotros es un 5. Para Papua, Nueva Guinea. Y el último. El Pacific Rise. Acá en esta zona de Chile. En este triángulo de placas. En el Pacífico. Pacific Rise. Tiembla de magnitud. 4.7. Que es 5. Entonces vean el contraste de ayer. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoy tuvimos 6 sismos de magnitud. Ajá. Espérenme. Déjenme falta. Me falta. Vean cómo bajó hoy la sismicidad. M4 en México. ¿Cuántos tuvimos? Tuvimos nada más 3 hoy. Que tal vez no acaban las 24 horas. Pero vamos a tomarlo en cuenta. Como si ya acabaran. Entonces. El día de hoy nada más hubo un M6. Hubo 6 de magnitud de 5. Y. 3 de magnitud 4 en México. O sea. Es la diferencia de que se liberó energía sísmica el día de ayer. Primero de agosto. Amigos. A diferencia de hoy 2 de agosto que fue más tranquila la actividad sísmica. Pero que. Están presentes los 6. Los M6. Que en 48 días se hayan dado aproximadamente 6 M6. Significa amigos. Que va a venir sin lugar a dudas un poderoso 7 a nivel mundial. Y que puede darnos una sorpresa. Mayor. Como el que nos dio en Alaska. En los días pasados de julio. En donde se dio el 7.8. Así es que. Alerta a nivel mundial. Estos magnitudes 6 cuando están en abundancia. Significa que va a venir un poderoso 7 o mayor. Y ya lo descubrimos. Por eso es nuestro pronóstico sísmico. Por eso es nuestro comportamiento de cuando hay muchos 5. Sin lugar a duda van a venir los 6 de energía. Y cuando empiezan a haber abundantes 6. Va a venir el 7 o un mayor. A nivel mundial. No sabemos dónde va a pegar. Pero. Hay muchos lugares muy propensos. Que ya sabemos. Entonces. Alerta a nivel mundial. Puede pegar en estas horas. En estos días que vienen un poderoso 7. Incluso. Por ahí un 8 o un 9. Así es que. Muy muy atentos a nivel mundial. Hay que estar muy atentos. Recuerden que. Por eso nosotros. Seguimos la actividad sísmica diaria. De ver el comportamiento de las placas. No es normal que en un día se libere mucha energía. Y en el otro de repente. Baje. Mucho la cantidad de energía. Entonces. Puede venir un 7 en los próximos días. Recuerden que lo que hemos visto de la actividad mundial. Que pasa. Que a veces se encajonan los de magnitud 5. Que vemos que pasan casi 24 horas. Y empiezan a pegar puros 5. 5. 5. 5. Y después viene el latigazo. Y empiezan a aparecer los 6. Y ahorita sin lugar a duda. Ya tiene que aparecer por ahí un 7. Y más. Así es que. Atentos. Ahora. Lo que les quiero decir nuevamente. Hoy hubo otra vez. Varios sismos de magnitud 5. ¿Y dónde creen que no está temblando en este momento en magnitud 5? Así es. Canadá. Y México. Ya pegó. A comparación del 2 de agosto. Ya pegó en el. En el este. Ay. Se me olvida aquí. En el. En esta zona. Se me borró aquí. Tembló en Venezuela de magnitud 5. Ajá. En esa zona ya tembló. Pero fíjense dónde no está temblando. En Estados Unidos. En México. En Centroamérica. Porque esto perdón. Fue el Caribe. En Venezuela ya tembló 5. Y acá en Chile y Argentina. Porque ayer. 2 de. Primero de agosto. Tembló en Perú. De 5.1. Pero. Hoy no está temblando. Otra vez en Estados Unidos. Otra vez en México. Centroamérica. Y. Argentina y Chile. En magnitud de 5. No está temblando. Entonces. Sin lugar a duda. Que esperamos magnitud de 5. En esas zonas. Y. Puede haber una sorpresa sísmica. Porque el latigazo de magnitud 7. Ya está latente. Ahora vean. Vean. Para México. Lo que está ocurriendo. No había visto yo este sismo. Hoy. En el océano índico. Acaba de temblar. En el océano índico. El día 2 de agosto. Es este 4.8. A las 7.47. Y recordemos que aquí. En la intersección de estas tres placas. Aquí. Es el epicentro. Directamente en la ciudad de México. Pero aquí miren. Está este sismo. Aquí en la placa. Del océano índico. Lo vuelvo a dibujar. Aquí está. Cuando cae exactamente aquí el sismo. Es epicentro en la ciudad de México. Que muy poco se dan los sismos aquí en México. Pero. Ya. La otra vez corroboramos que hubo una antípoda exactamente aquí. Y fue cuando tembló los micro sismos en la ciudad de México. Aquí está un poquito alejado. Pero está muy cerca. De la antípoda de México. Y recuerden. Vamos a poner aquí. Vamos a poner. Los últimos siete días de la USGS. Vamos primero. Regresarle aquí. Aquí está. Para que no perdamos. Regresamos los últimos siete días. Y vemos. Nos encontramos. Que recientemente. Aquí hay otro. Miren. Este también es el pasado. Miren. Vamos a ver las fechas. Este también vamos a ver la fecha. Vamos a ver este. Este. Que fue apenas el. Este. ¿Cómo se llama? Dos de agosto. O sea. Vean. Dos de agosto. Entonces. Esta antípoda del dos de agosto. ¿Qué creen? Nos amplía el rango sísmico. Hasta. El. Diecisiete de agosto. Dos días más. Recuerden que teníamos hasta el quince de agosto. Y esto. Y esto. Como apareció el dos de agosto. Dos días más. Más quince. Diecisiete. O sea. Tenemos cobertura hasta el diecisiete de agosto. Vamos a ver. Este. Que se dio. Fue el primero de agosto. Esta antípoda debería afectar hasta el dieciséis de agosto. Que está en el océano índico también. En la placa. Que va hacia. Antípoda de México. Vamos a ver. Este último. Que fue. El dos de agosto. También aquí de Sudáfrica. Miren. Este de Sudáfrica. Me dice que fue el dos de agosto. A las diecinueve. Treinta y seis. O sea. Hace rato. Cuatro punto siete. Esta antípoda. Que también podría afectar a la placa de México. Ajá. También. Afecta hasta el diecisiete de agosto. Diecisiete de agosto. Ajá. Esta de arriba ya pasó. Fue cinco punto tres en Chagos. Y fue el veintisiete de. Julio. Julio. Recordemos que tuvo. Julio tuvo treinta y uno. Veintisiete más cinco. Treinta y uno. Y este es el que nos está pegando. Hasta el quince de agosto. Estas antípodas. O sea. Vean amigos. Lo que está pasando. En la antípoda de México. Ya tenemos cuatro sismos. Que para nosotros son. Prácticamente cincos. Este sin lugar a dudas. Cinco punto tres. Este que acaba de pasar. Hoy es cuatro punto ocho. Este también que pasó hace rato. En la noche. Cuatro punto siete. Que para nosotros son cinco. Y este que pasó ayer. Primero de agosto. Cuatro punto ocho. O sea. Realmente son cuatro. De magnitud de cinco. En la antípoda de México. Recuerden que este. De. De. De acá arriba. El del. Julio. Ya. Ya nos pegó las afectaciones. Porque ya tuvimos un cuatro punto seis. Y un cuatro punto siete. En Matías Romero. En días pasados. Y ya tuvimos un cuatro punto seis. En Chihuatlán. Jalisco. Este del quince. Ya nos está afectando. Pero ahora falta que surtan los efectos de estos tres. Uno. Dos. Y tres. Que nos mandan hasta el diecisiete de agosto. Para que estemos en alerta sísmica. En México. Para un probable cinco punto cinco. A siete. Y por ahí una sorpresa. Sísmica. Ok. Así es que atentos. Eso es lo que está pasando para México. Hasta. Este. En Centroamérica. Exactamente. Por ahí dicen que Panamá no ha temblado. Exactamente. Centroamérica. Hay que estar alertas. Y México. Y Estados Unidos. Y de repente. También en Chile y Argentina. No ha temblado en magnitud de cinco. Entonces. Aquí están nuestros números. Esta es nuestra fórmula. Para pronosticar que en México va a temblar. Antes ya. Se amplía la fecha. Antes del diecisiete de agosto. De acuerdo a lo que está pasando. Baja de magnitudes cuatro. Antípodas pegando. Del otro lado del planeta Panaméxico. Cuatro. Y vamos a ver las señales. Que se estén dando. De aquí al diecisiete de agosto. Recuerden que ya compartimos. Nubes iridescentes. En Huatulco. Oaxaca. Ya compartimos. Nubes sísmicas. Si checan. O sea. Está viendo evidencia. Así es que. Como les digo. Sobre advertencia. No hay engaño. Cuatro antípodas para México. Que afectan hasta el diecisiete de agosto. No. Es algo normal. Baja de magnitudes cuatro. Atentos. Entonces. Muy atentos. Aquí está nuestra fórmula. Aquí está lo que esperamos. Especialmente. Para México. Y lo que está pasando. A nivel mundial. Por eso. Cuando los amigos. De repente. Me cuestionan. Y me dicen. Oye. Kairos. Es que. Siempre tiembla. Claro que sí. Pero no siempre tiembla. De la misma manera. Y eso nos lleva. A un pronóstico. Ecosísmico. Exitoso. Analizar muy puntualmente. Lo que está pasando. Un día. Y luego el siguiente día. Y luego el tercer día. Vemos los resultados. Entonces. Recuerden. Como yo les dije la otra vez. Espero equivocarme. Pero lamento decirles. Que desde noviembre del 2019. Esta fórmula. Nos ha resultado. Con el 85% de efectividad. Ajá. Y. Nuestro máximo pronóstico. Fue el pasado. 23 de junio. En donde. Con este análisis. Que estamos haciendo hoy. Seguimiento en 28 días. Pudimos alertar con tiempo. Para un sismo de magnitud 7.4. Para México. Y así fue. Así es que. Muy. Muy atentos. Se puede dar. Sin lugar a dudas. Otro sismo importante. Para México. Donde. No lo sabemos exactamente. Pero sabemos que va a pegar. Desde Baja California. Hasta Chiapas. Incluyendo. Puebla. Incluyendo. Veracruz. Incluyendo. Este. La falla de Acambay. O sea. Son zonas en donde se puede liberar energía. No descartemos ningún punto. Ajá. No sabemos. La hora. Ni el día. Pero si tenemos estimado. Un rango de fecha. Y un rango de magnitud. El rango de magnitud. Puede ser de 5.5. A 7. Y la fecha. Puede ser. Ahorita. Lo que nos marca. Nuestra tendencia. A nivel mundial. Es que puede ser. Antes del 17. De. Agosto. Y vamos. A ver las evidencias. Recuerden. Recuerden. Que tenemos. Pes. Remo. En Baja California. Aunque ya pasaron. Creo. Más de 10 días. No desestimemos. Esa señal. No desestimemos. Recuerden. Que a veces. El perremo. O a veces. Esta actividad. Influye. Muy rápido. A veces. Como ya lo hemos monitoreado. A veces. 15 días. En perremo. Pero a veces. Se puede alargar el tiempo. La idea. Es que no nos confiemos. Y nos mantengamos. Alertas. Y prevenidos. Como les digo. Sobre aviso. No hay engaño. Aquí está la evidencia. Yo te la muestro. Y dejamos que el bendito tiempo. Haga lo suyo. Y nos diga. Tus números. Tu fórmula. No está funcionando. Y no pasó nada. Pero como les digo. Hemos tenido el 85% de efectividad. La mayoría de ustedes. Lo ha comprobado. Ajá. Y eso que no revisamos. Actividad solar. Anilación de planetas. Al poco rato. Nos va a llegar. Las anomalías electromagnéticas. Y van a ver. Que va a fortalecer. Nuestro pronóstico sísmico. Que lo estamos haciendo. Antes de que nos envíen. Esa información. Así es que. Aquí está. Nuestro análisis. Nuestra fórmula. Que está haciendo todo un éxito. Por más. Sencillo. Y que no tenga nada. De lógica científica. Nos está funcionando. Desde. El 2019. Yo te muestro la evidencia. Te muestro aquí. Mi análisis. Mi perspectiva. Y. Que el bendito tiempo. Haga lo que le corresponde. Entonces. Vamos a ver. Aquí en el. Vean. El último sismo que tenemos ahorita. Es en Japón. 4.6. Antes de finalizar. Este 2 de agosto. A las 23.53. Tenemos. Vean. En Estados Unidos. Sigue temblando. En la falla de San Andrés. Sigue habiendo sismos. Pequeños. 2.5. Etcétera. En Puerto Rico. También hay. Sismos pequeños. Puerto Rico. Menores a 4. Miren. Ya tembló aquí en Chile. En Chile tembló. 4.1. En Coquimbo. A las 3.46 de la madrugada. De este 2 de agosto. Y. El otro. Que también les digo. Es aquí en este. En la costa del pacífico. Pero de Chile aquí. Viene marcando como el. Sounder Heats. Pacific Rise 4.7. Yo les decía. Ayer se acuerdan que. Salió un preliminar. En el servicio sismológico nacional. A las 0.00. Con 11 minutos. Y daban. Como epicentro. Muy alejado de Guerrero. Creo 200 kilómetros. Por aquí daban un epicentro. A 200 kilómetros de. De Guerrero. Si no mal recuerdo. Y daban una magnitud preliminar. De punto 3. El servicio sismológico nacional. Y yo les dije. Me extraña. Que el servicio sismológico nacional. De una magnitud de 3.3. A mucha distancia de Guerrero. Y a una profundidad. De 100 kilómetros. Este sismo. Me extrañó. Que el servicio sismológico nacional. Diera una. Un preliminar. De un 3.3. A una profundidad. De 100 kilómetros. En la madrugada. Y muy alejado. De la costa de Guerrero. Y. Les voy a decir. Que antes de. Antes del 7.4. En México. Y ya se los demostré. En la USGAs. En Oaxaca. Hubo. Un 4. Bueno. En la costa aquí. Del Pacífico. En la placa de Cocos. Pegó un 4.8. Muy alejado. De Oaxaca. Que el servicio sismológico nacional. No lo tomó en cuenta. Un 4.8. Aquí en la placa de Cocos. Y el Pacífico. Que el servicio sismológico nacional. Simplemente no lo tiene en su base de datos. Fue el 2 de junio del 2020. Lo podemos encontrar aquí. En la USGAs. Ajá. Y el servicio sismológico. La ciudad no lo tomó en cuenta. Y ese pudo haber sido una señal. De el magnitud 7.4. Que se avecinaba después. A las costas de Oaxaca. Entonces. A mí. El día de ayer. En el de Guerrero. Que lo ponen como preliminar. 3.3. Y después lo borraron completamente. Lo quitaron del mapa. No lo tomaron en cuenta. Porque quién sabe. Y creo que la USGAs. Tampoco lo dio. O sea. Tampoco salió. Salió. Aquí en su mapa. Miren. Tampoco salió en su mapa de la USGAs. Nada más sale este de 4.8. En Madero. En Chiapas. El pasado 30 de julio. Que fue el 4.7. Que puso el servicio sismológico. Nacional. Y en donde. Yo les decía. De acuerdo a la actividad del volcán de Guatemala. Y del Popocatépetl. Y que en la zona de Guatemala. Y Chiapas. Desde mayo. No se ha dado ningún 5. Iba a temblar aquí. Y ya tembló un 4.8. Por la USGAs. Y un 4.7. Por el servicio sismológico. Y que para nosotros fue un M5. Porque recuerden que los ajustan. Y fue un pronóstico exitoso. En donde decíamos. Que tenía que temblar aquí en Chiapas. De acuerdo a la actividad del volcán de fuego. Y del Popocatépetl. Ajá. Y entonces. También hay que estar alerta con Guatemala. Porque en Guatemala. También ya lleva varios días. Que no tenemos un sismo importante. Centroamérica. Y México. Sobre todo. Ahí está nuestro análisis sísmico. Amigos. Como de sismos. Que nos juzgue el tiempo. Los próximos días. Tenemos sismo en Zasmex. Se está muriendo mi teléfono de batería. Y me acaba de mandar Telegram Zasmex. Un sismo. Tenemos sismo. Ah caray. Sonó muy rápido. Tenemos sismo. 3 de agosto. A la 1.47. Censor cercano a playa Michoacán. Hablando de la falla de Acambay. Y está temblando en Michoacán. Esta madrugada. De. El 3 de agosto. Vean. Uy. El último sospiro de mi batería. Y tenemos 3 sensores en color verde. Disparados. Según. El Zasmex. No podemos pasar ya. El mapa normal. Porque ya nos amonestaron ahí. Protección Civil Puebla. Pero vamos a ver rápidamente. Que está pasando en Protección Civil Puebla. Rápidamente. Vamos a ver tantito. PC Capital. PC Puebla. Puebla. En este momento. Debe de estar. La onda sísmica. Generándose. En Puebla. Aquí está. Miren. En vivo. La onda sísmica. Saliendo. En Puebla. Capital. Aquí está. Lamentablemente. Ya no podemos. Retransmitirlo. Porque ya. Nos banean. Ahí está. En vivo. Y en directo. Rápidamente. Está. Puebla. Transmitiendo. La onda. Sísmica. De cuatro sensores. Desde Michoacán. Ya atravesó. Todo. Jalapa. La primera onda primaria. Va la onda secundaria. Llegando a la Ciudad de México. Recuerden. Que como estamos en internet. Tienen un pequeño retraso. Y ya pegó la onda sísmica. En la Ciudad de México. Va a ser un sismo pequeño. No va a ser perceptible. Pero ya está la onda. Desplegándose. Este tres de agosto del dos mil veinte. Un poco antes de la una cuarenta y ocho. Ahí ya finaliza el sismo. Gracias a Puebla Capital. Por estar transmitiendo esto. Ya. Vámonos. A dejar en paz. Protección Civil. De Puebla. Pero ahí está. Cómo se generó la onda. Vamos a regresarle tantito. Y miren. Lamentablemente. Tienen el sonido desactivado. Aquí está. Miren. Vamos a ver. A qué hora se dio este sismo. Exactamente. La repetición. Vean el reloj de Puebla Capital. Ahí está. Estoy regresando la transmisión de Puebla Capital. Y un poquito después. A la una cuarenta y siete con dos segundos. Se empieza a generar este sismo. Lamentablemente. Así. Vamos a escucharlo. Ahí está. Sí tenían sonido. Una cuarenta y siete con dos segundos. Escuchen el sonido desde Puebla Capital. El SASMEX. Hace unos minutitos. Uno con cuarenta y siete con dos segundos. Se dispara el SASMEX interno que tiene Puebla Capital. Un sismo moderado. Bajo. Bajo. Perdón. Un sismo bajo. Solo cuatro sensores en color verde. Y ahí está. Funcionando de la mano SASMEX que está transmitiendo Puebla Capital. Gracias por esa transmisión. Y SASMEX a través de Telegram. También funcionando en sincronía. Y ahí está el sismo amigos. Vamos a ver en unos momentos de cuánta magnitud lo da el Servicio Sismológico Nacional. Al parecer va a estar, como les digo, entre cuatro y cuatro puntos cinco. Cuatro sensores en color verde. Recuerden que el color verde significa que es un sismo de baja magnitud. Ahí vean cómo la onda primaria unos segundos después, casi un minuto, atravesaba la Ciudad de México. Eso nos da un panorama de cuando venga uno grande en Michoacán. Que solamente tenemos como un minuto y unos segunditos para estar alertados. Vean, ahí la onda después de casi un minuto, atravesaba y ya llegaba hasta Jalapa, Veracruz. La onda primaria. Y la onda secundaria, vean, apenas iba llegando casi un minuto y medio después a la zona de Toluca, a la zona de Querétaro, Guanajuato. Chilpancingo se acercaba a Cuernavaca. Y luego la onda sísmica secundaria impactaba a la Ciudad de México. Después de un minuto, casi 40 segundos, impactaba la onda secundaria a la Ciudad de México. O sea que esta simulación del mapa SASMEX, en caso de un sismo mayor, tendríamos casi un minuto 40 segundos de alertamiento sísmico en México. En caso de que se produzca un sismo de mayor magnitud en Michoacán. Por el momento está haciendo un sismo de baja magnitud. Ahí está. Ahí terminaba el evento que duró aproximadamente dos minutos. Gracias a Procesión Civil Puebla Capital. Ya los dejamos en paz porque si no, ahí está. Entonces, dos, perdón, cuatro sensores. Cuatro sensores activados. SASMEX funcionando de maravilla. Recuerden que nuestro sistema de alertamiento es uno de los mejores a nivel mundial, junto con Japón y Estados Unidos. Y ahí está, amigos. Por eso les digo que es importante estar al pendiente de esa ausencia de magnitudes cuatro en mucho tiempo. Y les digo que aunque estos sismos sean de baja magnitud, son importantes porque están siendo alertados a través, o notificados más bien, notificados a través de Telegram SASMEX y como ya lo vimos, Protección Civil Puebla, que está transmitiendo el monitor sísmico. Ahí está, bien prevenidos, bien enterados. Podemos estar un paso adelante y eso es la prevención. Vamos a esperar que el Servicio Sismológico Nacional ahora nos dé un preliminar o nos dé la magnitud. Vamos a ver también el sismograma del Cenapred. ¡Ah, caramba! Vean cómo llegó la onda sísmica al Gran Popocatépetl. Vean lo que está llegando al Gran Popocatépetl. Ahí tienen completamente en vivo y en directo de lo que estamos hablando, de la ausencia de sismos de magnitud cuatro en la costa del Pacífico. Se mueve Michoacán. Al parecer va a estar entre un poquito arriba de 4.5. Estemos atentos a la información oficial. Y les digo, después de un primero de agosto en donde a nivel mundial y México se libera mucha energía, el 2 de agosto un contraste porque nada más teníamos en 20 horas tan solo tres sismos de magnitud cuatro y ahorita ya hay un sismo de considerable magnitud. Que estimo que esté un poquito arriba de 4.5. ¡Ah, caray! Preliminar cinco. Ahí está. Otro pronóstico exitoso. Ahora, yo les digo, amigos, ¿no se pueden pronosticar los sismos? Aquí tienen la evidencia más contundente que nuestro análisis es efectivo en 85%. Tenemos un sismo preliminar al oeste de la mira Michoacán a solo 10 kilómetros de profundidad. 5.0 esta madrugada del 3 de agosto del 2020. Completamente, completamente en vivo y en directo. Digo, como yo les digo, aquí está la evidencia muy contundente y el registro es contundente aquí en el sismograma del Popocatépetl. Ahí está cómo llegó la onda. Recuerden que para México tuvimos ahí cerca de un minuto y medio en que llegara la onda, por decirlo así, la onda secundaria que es la que trae la onda destructiva, uno y medio más o menos. El evento duró casi dos minutos. Ahí tienen la evidencia. Como yo les digo, amigos, ¿qué más evidencia necesitan de que los pronósticos sísmicos son una realidad? Quien no lo quiera reconocer, respetamos su punto de vista científico. Pero lo que estamos nosotros diciendo, sin tomar en cuenta tormentas solares, sin tomar en cuenta anomalías electromagnéticas, tomando en cuenta nubes sísmicas, tomando en cuenta señales en el cielo, en la tierra, en los animales, aquí está la evidencia de que podemos pronosticar los sismos. A lo mejor no es nuestro pronóstico de 5.5 que esperamos, pero realmente está a nada. Entonces vamos a esperar. Es un preliminar 5.0. Lo pueden rebajar a 4.8. Lo pueden ajustar inclusive a 4.7. O lo pueden subir a 5.2. Vamos a esperar la información oficial que nos brinde el Servicio Sismológico Nacional. Aquí está la evidencia contundente que por supuesto que sí se pueden pronosticar los sismos. Y gracias a todos los amigos, como yo les digo, el bendito tiempo es el que nos da la razón simplemente si estamos acertados o estamos equivocados. Y ese mensaje es para los pocos aquellos que no creen en los pronósticos sísmicos, que sí, ante la actividad a nivel mundial, ante la actividad en México, a la baja de magnitudes 4, los próximos sismos aumentan en magnitud. No quiera decir que siempre vamos a pronosticar un terremoto, no, pero sí podemos pronosticar los sismos de un poquito mayor intensidad. Y entre esos puede venir en cualquier momento, como lo vimos, un terremoto. Vamos a esperar a que se actualice la información. Está a preliminar 5.0 al oeste de la mira Michoacán, 48 kilómetros, con una profundidad de 10 kilómetros. Afortunadamente, ahorita el preliminar está siendo alejado de la costa de Michoacán. Sus efectos podrían haberse sentido muy cerca de la costa de Michoacán, no así en otros estados. Ahí está lo que les digo, amigos. Creo que tenemos la evidencia contundente y aguas porque está siendo en la zona cercana a donde empieza lo que es la brecha de Guerrero, hacia Lázaro Cárdenas y hasta Ciguatanejo. Ven, por eso les digo que ayer me extrañaba este sismo que se daba de este lado alejado de Acapulco a 100 kilómetros de profundidad, que fue un 3.3 preliminar. Y vean, muy cercano, está afectando en esta zona de Michoacán. No es coincidencia, amigos, no es coincidencia. Y aquí tenemos la evidencia, digo, más que contundente que nuestra fórmula, por más sencilla que sea, por más que no tenga nada de ciencia, está siendo efectiva en un 85%. Ahí está preliminar. Vamos a esperar a que el Servicio Sismológico Nacional nos dé el último dictamen, pero sin lugar a dudas, para nosotros esto ya fue un pronóstico altamente exitoso. Estamos completamente en vivo. Miren, casi, casi ya nos íbamos de la transmisión de lo que nos pasó en las últimas 48 horas que nos fuimos y hubo un sismo. Hoy alcanzamos ahí. Afortunadamente nos enrolamos en buscar la información de la falla de Akanbay y logramos estarnos otro ratito. Fíjense, yo el escalante había puesto Michoacán, pero lo había puesto de otra magnitud. Hay que estar pendientes. Recuerden que para nuestra encuesta tiene que rebasar la magnitud que tenemos de 5.5. En este momento está siendo uno de magnitud 5. Vamos a ver los ajustes que vaya a realizar el Servicio Sismológico Nacional. Aquí tienen el evento que registra el volcán Popocatépetl, el registro sísmico. Por ahí comenten si alguien lo percibió. Fíjense, curioso porque estábamos hablando de las zonas que atraviesan la falla de Akanbay y que empieza por esta zona. Vamos a ver si de las USGAs ahorita tenemos alguna actividad. Las USGAs también lo va a poner. Vamos a ver en cuánto lo da las USGAs. Aquí está, miren. Estábamos hablando de la falla de Akanbay que les voy a investigar bien. Atraviesa Nayarit, Zacatecas, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, algo así. Si está mal mi traza la voy a rectificar. Pero podría atravesar Nayarit, Zacatecas, Guadalajara, Guanajuato. Podría atravesar Querétaro, Michoacán, Toluca, Hidalgo, Tlaxcala y a llegar a Veracruz. Si no mal me falla. La falla de Akanbay podría atravesar en esta parte. Y pues está habiendo un sismo de magnitud 5 en Michoacán esta madrugada. Ahí está, amigos. Digo, la evidencia contundente. Todos son testigos. Afortunadamente tenemos aquí en vivo y en directo tenemos 360 amigos que son testigos de que los sismos sí se pueden pronosticar con un análisis tan sencillo que es la base de datos del Servicio Sismológico Nacional que cuando hay baja de magnitudes 4 en cantidad vienen los sismos en días posteriores en magnitudes muy cercanas. Recuerden que en el análisis de hace unos minutos les decía tenemos un rango muy cercano de 4.6, 4.7 en Matías Romero y estábamos cerca del 5. para Chiapas ya también tuvimos un 4.7 y ahorita vamos a esperar a que el Servicio Sismológico Nacional nos dé su último dictamen. Pero para mí, cuando sucede esto, yo ya me quedo con el 5. Ya nadie me quita el M5, aunque respetamos la información oficial del Servicio Sismológico Nacional que sabemos que cuando dan preliminar de 5.5 como que señal que lo rebaje a 4.8. Después nos da sorpresas porque lo eleva a 5.2 pero afortunadamente el epicentro está siendo a 48 kilómetros alejado de la costa de la Mira Michoacán no pegó en tierra, no pegó en tierra pegó alejado de la costa de la Mira Michoacán afortunadamente preliminar 5.0 en Toluca no se sintió, vean entonces se debió sentir muy cercano ahí en la zona de la costa de Michoacán probablemente ahí es donde sí se sintió este movimiento saludos a los amigos que nos están viendo en esta transmisión les digo bendito Sazme que funciona y nuestro sistema de alertamiento está funcionando al 100% vean hace unos segundos nos decían sonó el alertamiento sísmico en Álvaro Obregón ¿creen que haya sido un mensaje subliminal? se los dejo de tarea a mí me brinca porque sí hay que ser muy precisos en esa parte de que sea un poste que no sea una broma pero está coincidiendo en Venuciano Carranza no se sintió no, recuerden que estos sismos estos sismos de baja magnitud en la costa no se sienten no se sienten en la Ciudad de México si llega la onda si llega la onda sísmica y aquí tenemos al Popocatépetl que sus instrumentos están detectando la onda primaria y secundaria pero no se sienten estos sismos recuerden que en Michoacán fue de donde vino el poderoso 7.5 si no mal recuerdo en el 85 ese pues obvio que sí se sintió la diferencia de un magnitud 5 a un 7.4 es monstruosamente abismal tanto en potencia es totalmente aunque sean dos grados de diferencia entre un sismo de magnitud 5 y un 7.4 o sea la diferencia de energía que se libera es monstruosa por eso sentimos el 7.4 de Oaxaca porque ese se fue un señor sismo poderoso y monstruoso que mueve toneladas toneladas de tierra y se libera una energía tremenda entonces en Michoacán un 5 pues no se percibe en la Ciudad de México aunque nuestros instrumentos lo registran muy marcado ajá llega la onda sísmica muy marcada pero no se percibe ahorita nos vamos a la alerta sísmica que nos dice el mapa de percepciones vamos a dejar que fluya un poquito más de tiempo recuerden que este sismo se generó en punto de las 1.46 con 55 segundos y Puebla Puebla capital estaba afortunadamente transmitiendo aquí tienen a la hora exacta que se generó el sismo en la transmisión de Puebla eran 1.4706 y el servicio sismológico nacional dice 1.46 y 55 vean por eso Puebla aquí dice que este sistema en la transmisión no es un sistema de alertamiento porque tiene un retraso considerable vean lo que dice protección civil estatal Puebla en esta transmisión esta transmisión no es un sistema de alerta las demoras en la misión puede hacerla ineficaz en caso de un evento el objetivo de la misma es la difusión y concientización el honorable ayuntamiento de Puebla muchísimas gracias por esta transmisión de verdad la valoramos y espero que nos permitan la difusión para que como ustedes dicen hacer consciente la población esté preparada y estemos un paso antes de los eventos que eso se llama prevención entonces muy importante miren según el servicio sismológico nacional el evento ocurre a la 1 46 55 en las transmisiones vía internet siempre hay un retraso considerable miren más o menos de unos que serán 5 segundos 10 segundos de retraso entonces por eso aquí en la transmisión de CAIRO Ciudad de México por eso tampoco podemos emitir el sonido oficial del alertamiento sísmico porque tendría 10 segundos de retraso o a veces más por culpa del internet y no es eficaz sería sería este como les puedo decir no sería ahora sí como por ahí dicen no sería ético transmitir el sonido del alertamiento sísmico con retraso de 10 o 15 segundos porque son muy valiosos para hacer una evacuación entonces lo que sí les puedo decir que a través de SASMEC y sus celulares puede ser más efectivo y se pueden ahorrar hasta 20 o 30 segundos de acuerdo al retraso de las transmisiones por eso Puebla aquí muy muy amablemente nos dice que esto no es un sistema de alertamiento porque las demoras en la misión pueden hacerla ineficaz en caso de un evento mayor por supuesto el objetivo de la misma es la concientización ya SASMEX Telegram ustedes lo escucharon nos está dando la información final y vamos a ver qué nos dice dejen recargo y me mandaron otros dos mensajes y vean lo que les digo ahí está lo que les digo 4.8 lo dejan última actividad 4.8 oficial para la mira Michoacán les decía pero para mí ya no me quitan ese 5 ya no me quitan ese 5 4.8 nuestras autoridades oficialmente lo están dando esta madrugada a las una de la mañana con 46 minutos y 54 segundos se da un sismo a 63 kilómetros al oeste de la mira Michoacán a 5 kilómetros de profundidad vean cambió la profundidad fue a 5 y lo están dando de magnitud oficialmente 4.8 tenemos un 85% de efectividad amigos quiere decir que todavía no alcanzamos nuestro rango de aquí a la fecha establecida que es la segunda semana de agosto de que estamos hablando hace unos segundos en el reporte de que estamos hablando hace unos segundos en el reporte de 4 de 4 antípodas para México que iban a afectar hasta el 17 el 17 de agosto y ya tenemos después de unas horas de varias antípodas ya tenemos resultados para que vean funcionan o no funcionan las antípodas para México como un sistema de alertamiento de prevención muchos no quieren creer pero aquí yo como les digo les muestro la evidencia antípoda para México antípoda para México antípoda para México aunque esté muy alejado antípoda para México este les dije que pegaba el 15 de agosto íbamos a tener efectos hasta el 15 de agosto 15 de agosto este pegaba hasta el 17 de agosto junto con este que se dieron el 2 de agosto y esta pegaba el 1 de agosto va a tener efectos todavía afectando a México hasta el 16 de agosto esto no termina mis amigos prevenidos aquí está lo que les decimos 15 16 y 17 de agosto hay que seguir con esta tendencia que esperemos afortunadamente que sean en estas magnitudes entre 5 4.7 pero como dice el servicio sismológico nacional en cualquier momento se puede registrar un terremoto no sabemos el día ni la hora ni la fecha pero si podemos hacer un pronóstico de acuerdo a la actividad sísmica mundial y de acuerdo a la actividad sísmica en la placa del pacífico de México yo les decía hace unos momentos en el análisis Estados Unidos México Centroamérica eran los únicos por decirlo países Chile y Argentina que en estas 48 horas no había pegado ningún magnitud 5 y vean lo que pasó ahorita en Michoacán preliminar 5.0 que ya lo ajustaron a 4.8 vamos a ver qué dice la USGA porque la USGA de repente nos da unas sorpresas que nos deja de repente atónitos la USGA ya debe de aparecer este sismo y vamos a ver en cuánto lo da no miren me extraña pero híjole bueno entre me extraña y no me extraña porque a veces en la USGA se aparecen sismos que no aparecen en el servicio sismológico nacional y ahorita no han publicado el de Michoacán o sea son esos contrastes ¿no? pero eso nos lleva a toda la actividad y el análisis sísmico puntual que estamos haciendo amigos vean por qué nuestro pronóstico sísmico tiene desde el mes de noviembre una efectividad que sin presunción la podemos estimar en un 85% ¿cómo ven? ahí está ahí está ante sus ojos está la evidencia más que contundente y más que clara vamos a ver porque ahí me inquietan muchos porque muchos amigos se inquietan porque dicen en Iztapalapa no se sintió en la ciudad de México no se sintió para eso nos sirve la página de alertamientos sísmicos SASMEX y que nos da el mapa de percepciones déjenme les digo de repente se me pierden mis accesos directos vámonos con ay caray aquí está ah ya no lo encuentro ¿dónde se me escondió? aquí está alertamiento sistema de alerta sísmica mexicano y aquí nos debe de salir ya el mapa de percepciones miren lo que publica el 10 de julio alerta sísmica SASMEX ¿por cuál medio escuchaste la alerta sísmica oficial de SASMEX durante el sismo 7.4 del 23 de junio a las 10.29 horas el 77 dice que por medio de los altavoces del C5 el 11% dice que por radio y televisión el 2.6% escuelas oficinas de gobierno y el 8% dice receptores de la EAS SAME o la NOA wow está interesante por eso les digo que nuestro sistema de alertamiento sísmico está funcionando de perlas amigos de perlas SASMEX información sismo 4.8 63 kilómetros al oeste de la mira Michoacán una 46 con 54 segundos aún no hay mapa de percepciones una 47 informe preliminar todavía aquí hay sismo detectado el 3 de agosto no amerita alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos tenemos sismo decían ahí o sea no hay ni mapa de percepciones al momento aquí está ya miren el resultado preliminar del sismo registrado el primero de agosto perdón eso fue el primero de agosto estamos a 3 fíjense el primero de agosto también hubo un sismo a la 1 8 de la madrugada cuyos efectos han sido en su mayoría débiles cuál pegó el primero de agosto no me acuerdo creo que fue el 4.7 para Oaxaca o cuál fue primero de agosto ok ah fue el de pinotepa nacional miren el primero de agosto el de pinotepa nacional pero ese fue lo dieron hasta la mañana siguiente creo que fue el de magnitud 4.0 no el primero de agosto vamos a ver me quedó la duda el primero de agosto en la madrugada cuál fue creo que fue el de 4.0 si no mal recuerdo vamos a ver el primero de agosto a la 1.8 de la madrugada ah fue de 4.2 mentira 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 si miren fue el fue el 4.0 ay mentira tampoco a las 7 fue a las 6 fue a la madrugada el primero de agosto tuvimos un sismo en la madrugada una 30 ah que fue el 4.0 de ometepeguerrero que se acuerdan que no nos dieron inmediatamente la magnitud hasta las 8 de la mañana y resultaron resultaron aquí nos dice el 1 de agosto en la madrugada tuvimos un sismo hace exactamente 48 horas a la 1.8 tuvimos un sismo en ometepeguerrero y pinotepa nacional y curiosamente aquí se dispararon 5 sensores en color verde y después de 7 horas resultó ser un 4.0 y fíjense aquí si pusieron mapa de percepciones muy débil en diferentes zonas de la ciudad y solamente débil acá de este lado no sé por qué no sacan acá el mapa este nombre que no alcanzo a leerlo no sé si diga Tlaal no sé qué diga acá de este lado que es hacia Santa Fe creo porque acá está Naucalpantla Nepantla pero aquí no logro identificar esta zona sacan aquí el mapa del corte y ya no alcanzo a percibir y encima ponen aquí este y no me deja interpretar aquí Uy Tlaal no sé qué quiera decir aquí pero me imagino es la zona de Santa Fe no alcanzo a leer esta zona pero vean este fue el mapa de percepciones de un 4.0 desde Guerrero y ahorita no han sacado el mapa de percepciones de este 4.8 desde Michoacán fue nada más el fue primero de agosto bueno yo creo que pues como no se percibió ni siquiera débil nada por eso no sacaron el mapa de percepciones y ya pasaron casi ya pasaron casi pasaron 15 a 20 minutos desde el sismo un poquito más ya pasó media hora y no han no han mandado el mapa de percepción sísmica para la ciudad de México no nada más tal del primero de agosto y este fue el 3 de agosto amigos qué les digo qué qué les digo ante esta evidencia muy contundente lamentablemente se nos ha acabado el tiempo atentos a las réplicas por supuesto recuerden que nuestro alertamiento sísmico va a cambiar aquí en el cintillo última hora vamos a tener que cambiar nuestro cintillo porque estas antípodas amigos para México nos van a seguir afectando hasta 17 de agosto como les digo estamos un paso antes y esto es prevención cambiamos nuestra fecha pronóstico sísmico a nivel mundial entre magnitud 7 hasta el 17 de agosto de 2020 tenemos señales de perremo actividad solar antípodas para México que ya son 4 en alerta sísmica para San Francisco Japón el Caribe Centroamérica y México donde en algunos de estas zonas se vieron meteoritos días antes la evidencia es más que es contundente juzgue usted mismo el tiempo nos está dando la razón aunque científicamente nuestra fórmula no está aprobada está haciendo todo un éxito antes de los sismos de mayor magnitud descansen pongan su teléfono a cargar estén atentos en cualquier momento prevenidos sin pánico sin miedo como dice protección civil lo que estamos compartiendo amigos es para que hagamos conciencia y replicamos lo que dice protección civil en esta transmisión que hace del sasmex y volcán popocatépetl el objetivo de la misma es la difusión y concientización de ustedes que estén preparados ante cualquier evento de considerable magnitud prevenidos prevenidos miren la USGA ya lo liberó y vean qué sorpresa nos da la USGA lo está dando de 4.6 qué barbaridad USGA qué barbaridad por eso USGA cuando tú me mandas un 4.6 yo lo elevo a 5 cuando me das un 4.7 lo elevo a 5 cuando me das un terremoto de 5.6 lo elevo a 6 porque científicamente debes de tener la razón pero para nosotros entra en un magnitud 5 esta madrugada del 3 de agosto de el 2020 amigos como les digo sobre advertencia no hay engaño estamos un paso antes de los hechos que ocurran en actividad sísmica aunque no estemos al aire aunque no estemos haciendo transmisión tú ya debes de tener en la mente que puede venir un sismo de considerable magnitud de aquí al 17 de agosto del 2020 y debes estar prevenido preparado y en alerta sísmica amigos no nos queda de otra ya las autoridades están haciendo su parte ya nosotros estamos informados esto se llama prevención como último dato nuestro sistema de alertamiento sísmico está funcionando al 100% entonces ante cualquier evento que pueda llegar grande tenemos la confianza de que nuestro sistema de alertamiento nos anunciará un sismo en tiempo y forma contra que luchamos contra que el sismo se dé muy cercano a la zona de donde vivimos ahí por más que tengamos un sistema excelente de alertamiento sísmico va a ser imposible alertar el sismo con tiempo porque si abajo de nuestros pies se da el sismo realmente vamos a sentir primero el movimiento la sacudida y luego vamos a escuchar los sistemas eso es lo lamentable contra lo que peleamos pero si el sismo se origina en un epicentro y va a afectar a otra ciudad lejana la otra ciudad va a tener momentos segundos minutos muy afortunados para poder salvaguardar su vida sobre todo esto es la prevención amigos descansen descansen no entren en pánico no entren en miedo sean conscientes de que en cualquier momento puede venir un sismo de mayor magnitud pero sobre todo que ya estamos preparados y prevenidos tienes tienes que actuar con esa crisis de nervios que tienes tú cuando escuches el sistema de alertamiento sísmico tienes que salvaguardar tu vida primeramente y junto con los tuyos así es que estemos prevenidos estamos siendo efectivos en un 85% después de nuestros análisis sísmicos que hemos dado en tiempo y forma y más de la mano de nuestras autoridades que están transmitiendo y haciendo conciencia al público a veces corrigiéndonos en lo que estemos mal pero ahí estamos de la mano amigos no desechemos la ciencia no desechemos nuestras autoridades hay mucha gente que ahorita se está desvelando trabajando monitoreando todo el sistema y que sabemos que el sistema de alertamiento sísmico mexicano está funcionando de perlas al 100% en tiempo y forma así es que buen descanso a los que se retiran a descansar los que regresamos ahorita en otra transmisión estemos atentos recuerden amigos que la prevención es nuestra fuerza nos despedimos agradeciendo aquí a protección civil estatal puebla puebla por esta transmisión en directo de sasmex amigos descansen y muy buenas noches vamos a repetir nuevamente el sasmex como detectó este sismo en punto de la 1.47 con 2 segundos tiempo de la transmisión de protección civil estatal puebla por esta transmisión la transmisión de protección 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 Gracias. Gracias.